Bueno, te contesto primero la de Fer, se nos enfermó de una gripe muy fuerte, con eso de cuerpo muy cortado y escalofríos. No sabemos, hoy le hicieron una prueba del COVID y todavía no sabemos el resultado, pero por eso no viajó Fer. Bueno, del partido empezamos un poquito, creo que los dos equipos medio sosos, después el equipo encontró el ritmo del partido, se empezaron a soltar mal los jugadores, me gustó y bueno, al final tuvimos ahí ocasiones de gol que no pudimos concretar, pero creo que para hacer el arranque del partido me hubiera gustado haber ganado, pero también enfrente tuve un rival que se defendió bien y después casi al final en las contras nos hacen el gol, pero en términos generales bien, digo, lastimosamente César, cuando la metes todo es aplaudir, pero bueno, pero creo que hay que estar tranquilos, ya que el equipo tuvo opciones de gol, claras, te puedo decir que sí, sí, claras, y que el equipo tuvo llegada, pero te reitero, a Mena ni le puedo reprochar nada, al contrario, tenemos que seguir trabajando, es el primer partido del torneo y te reitero, estamos bien, estamos bien. Mira Paco, yo creo que para empezar, bueno, pues Fer es único, entiende muy bien cómo jugamos, hay veces que va por dentro, hay veces que va por fuera, David me da mucho esa banda, y lo hablamos con Ángel, que él iba a ir un poco más por dentro, a jugar más entre líneas, para darle la banda a David, y lo hace bien, la verdad que después de tres años sin jugar en primera división, la verdad que no era un partido nada fácil, sí, pero estoy contento con su actuación. Orlando, hablar de, que si es justo, no, yo creo que no aprovechamos las oportunidades de gol que tuvimos, qué me gustó, qué rescato, que el equipo vuelva a imponer su estilo, tiran muy atrás a Chivas, y Chivas estaba preparando un contraataque, casi le sale, pero me siento bien que el equipo vuelve a jugar tanto fuera como dentro de casa, en esa propuesta que tenemos de atacar, de menear la pelota de un lado a otro, y te reitero, creo que hoy no más faltó que hayamos acertado las ocasiones, de alguna de las ocasiones que tuvimos, perdón. Creo que los dos han hecho un gran esfuerzo, cuando juego con los dos centros delanteros, me ayudan mucho para la movilidad que tienen, los correteos que hacen, si te das cuenta, si quieres, recuperamos mucha pelota en cancha de ellos, después, bueno, normal, el cansancio que les entró, y después, bueno, con Joel, que también tiene calidad, y un poquito también de estabilidad, porque estábamos quedando muy abiertos a la contra de ellos, por eso la decisión también de meter OSBI, que nos da eso, ¿no? Digo, creo, pero en términos generales estoy contento, que hay que seguir trabajando, mételo por seguro, tenemos que mejorar muchas cosas.